Bueno, en realidad este proyecto no deja de responder un contexto que bien nombrabas al principio del programa. Creo que el mundo salió justamente a darse cuenta que la tecnología no solamente nos aleja, sino nos acerca. En otro punto sí hacemos un buen uso de ella y así fue que la psicomotricidad también, desde Jujuy y hoy hacia el país y hacia el mundo, también se animó a dar ese gran paso respecto de ubicar la disciplina y en relación a la tecnología. Y por supuesto además que ustedes como psicomotricistas también tuvieron de alguna forma que reacomodarse a la situación, pero que el trabajo de ustedes viene siendo, o mejor dicho, siempre ha sido un trabajo de poner el cuerpo, de la presencialidad y ahora tener que amoldarse a las nuevas condiciones. Bueno, también los hizo pensar en nuevas estrategias y utilizar tal vez esto que tenemos tan en la mano, que es por ejemplo un celular y que en este caso los va a ayudar a ustedes también. Totalmente entendimos que el objeto de estudio finalmente no se ponía en riesgo a nivel de la intervención con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, con los estudiantes, sino que finalmente era adaptarnos, era volver a revincularnos con nuestra experiencia también, que es psicocorporal y que el lenguaje también atraviesa los cuerpos y eso es lo que se estuvo haciendo durante todo este tiempo. Y entendimos que el uso de las aplicaciones sacadas desde el punto de vista de servicio comercial, ¿por qué no ubicarlos para pensar la salud, pensar la educación de todos nosotros? Y la psicomotricidad dio ese gran paso y estamos hoy muy contentos de empezar a caminar ahora el proceso de estar más cerca de la comunidad, porque ese es el principal objetivo de este proyecto, acercar a la comunidad con psicomotricistas, que el discurso psicomotor esté disponible y al servicio de la comunidad, que dejemos de ser una disciplina quizás para ciertas categorías diagnósticas, para ciertas poblaciones como lo que es la discapacidad o en términos de diagnósticos tempranos. Finalmente que la comunidad tenga a su alcance la posibilidad de consultar a un profesional y que puedan también ahí dentro de la misma aplicación educarse la comunidad respecto de lo que hace y la importancia de esta disciplina hacia todos nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, contanos un poco sobre esta aplicación, en qué consiste, cómo se la descarga, en quiénes particularmente, en qué momentos de la práctica profesional está pensada, cómo va a ser el vínculo con sus usuarios habituales. Bien, puntualmente contarle a la comunidad de que justamente este proyecto tiene dos grupos de destinatarios, principalmente obvio que es el primero, el colectivo de profesionales de la psicomotricidad del país, porque WANID representa Argentina. Entonces ahora estamos en una primera etapa donde la comunidad de colegas, tanto técnicos como licenciados, empiezan a descargarse la aplicación, que el primer sistema ya lanzado fue bajo la posibilidad de Android y a fin de mes estamos pensando ya alargar la posibilidad de niños o lo que sean dispositivos de iPhone. Ese es el primer grupo de destinatarios profesionales de la psicomotricidad que van a representar a sus provincias y localidades, dando a conocer sus servicios y sus especialidades dentro del campo disciplinar. Y luego, en un segundo momento, que calculamos que ya va a ser el mes que viene, la comunidad en general. Esta herramienta finalmente es una herramienta de salud y de acceso también a la educación, donde va a estar, es gratuita, entonces la idea es que toda la comunidad en general tenga al alcance esta aplicación, este proyecto, esta herramienta digital, para que puedan contactarse con los profesionales que lo requieran, asesorarse, vincularse en términos terapéuticos, vincularse en términos educativos, las instituciones del Estado, entidades privadas, ONGs, bueno, abierto, porque finalmente va a estar en el Play Store al alcance de todos. Así que sería como los dos grupos de población, ¿no? Bien, la verdad que muy interesante entonces, pero que por supuesto, uno se preguntará, ¿y será muy fácil de usar? ¿Será difícil? Pues esta pregunta me imagino que se la están haciendo tanto, si como autoricista como también la comunidad. Sí, en realidad tiene que ver con términos de usabilidad y funcionalidad, que en ese sentido, bueno, nosotros también tuvimos que aprender a hacer un camino con otros profesionales. Este proyecto está a cargo de programadores, ingenieros, licenciados en relaciones públicas, licenciados en marketing, comunicación, bueno, hemos constituido un equipo interdisciplinario para este proyecto y lo que justamente va a tener esta aplicación es eso, una funcionalidad adaptada a los tiempos actuales de una aplicación, sí, va a ser muy fácil, el mismo sistema te va llevando a ir subiendo cada etapa, así que es muy sencillo, sí, sí, sí. Perfecto, o sea que hoy ya lo podemos descargar, quienes tenemos Android, luego se vendrá para versiones de iPhone y por supuesto ya está funcionando al 100%, o sea que si yo la descargo hoy ya puedo empezar a utilizar las opciones que me brinda. Vos ya te podés descargar como destinatario en este caso, te registras como destinatario y el equipo de Oney te va a pedir una autorización, nada más te va a pedir un código y ahí se actualiza directamente ya tu perfil para que empieces a cargarlo y veas cuáles son las listas de profesionales que se empiezan a visibilizar por cada provincia, por cada localidad, por especialidad también la comunidad va a poder buscar, y la idea también dentro de la aplicación es ir ubicando diferentes informaciones de índole general que también vayan promoviendo información del país, ¿no? Por supuesto. En términos de salud, educación, trabajo. Y en esta aplicación, digamos, la interacción va a ser solamente a través de lo que ustedes ya han cargado o va a haber lo que hoy ya la gente de a poco se está acostumbrando, no digo que todos, esto que llamamos telemedicina, o sea se va a poder hacer una teleconsulta o va a ser cargar una pregunta y se va a estar respondiendo, ¿cómo funciona en ese sentido? En ese sentido el usuario destinatario va a tener dos posibilidades que tienen que ver con el contacto directo del profesional, vía mail, con una serie de acciones que las cuales nosotros determinamos campo de acción profesional, que no tiene que ver solo con la consulta terapéutica, porque también tenemos otras instancias de trabajo como profesionales de la psicomotricidad, entonces una de ellas, por ejemplo, va a ser supervisión clínica, asesoría institucional, capacitación docente. Entonces esas preguntas ya concretas, afirmaciones concretas, les va a llegar al profesional y el profesional te va a contestar vía mail. Y también si el profesional lo habilita dentro de su perfil, su WhatsApp directo. Entonces también desde Jujuy vas a poder contactarte con cualquier otro profesional del país, de las 23 provincias, que a vos te llame la atención o que al usuario le llame la atención su descripción del servicio y quiera contactarse con él a través de WhatsApp directo dentro de la aplicación. Por ahora lo que nombras como telemedicina en vivo, no, pero ¿por qué no? Pensarlo en un mediano plazo. Creo que finalmente el mundo del desarrollo tecnológico debe empezar por algo. Bueno, la psicomotricidad desde Jujuy para la Argentina empezó de esta manera. Qué bueno. Y seguramente vamos a ir sumando diferentes actualizaciones y herramientas que sigan justamente visibilizando los derechos de la comunidad que necesita estar cerca de un profesional como somos nosotros y nosotros también cerca de su comunidad y en relación a los tiempos actuales del trabajo y el contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien la descarga de la aplicación y comenzar a utilizarla es gratuita, ¿al momento de hacer la consulta hay que abonar? No, 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 no. Vuelvo a repetir. La vinculación del servicio de los psicomotricistas para con su comunidad, donde se encuentren dentro de las 23 provincias del país, es gratuita. De hecho, esto promueve también la expansión laboral de los profesionales de la psicomotricidad hacia el mundo porque las familias de otros países también que se puedan bajar la aplicación y quieran de alguna manera hacer consulta a los profesionales de Argentina, también lo van a poder hacer sin costo. Se contactan directamente con el profesional y el profesional verá cómo adopta ahí ya la condición de su servicio profesional. Pero la aplicación es gratuita, tal cual. Perfecto. Bueno, ¿y cómo hacen los profesionales y la población que quiera descargarlo? ¿Cómo la busca? Le recordemos esto, por favor, para que quienes nos están siguiendo, bueno, tal vez ya en estos momentos se animen a ir probando. Sí, invitarlos a, bueno, a la comunidad en general. Si quiere ir como viendo nuestro proyecto Nacidos de Jujuy para el mundo, pueden ingresar al área de Play Store, aquellos que tengan Android, que es el primer dispositivo actualizado y ya salido recientemente. Se descargan la aplicación en su buscador como WANID, WANID psicomotricidad, que es la primera, es la única, así que les va a salir muy rápido. Se registran como destinatarios, usuarios generales, que les va a pedir una serie de datos y van a poder ahí visibilizarse, les autoriza la admisión de alguna manera como destinatario dentro de la aplicación y ya pueden empezar a usarla y mirar los perfiles de profesionales que se encuentran en nuestra cartilla digital nacional. Perfecto. La verdad que muy interesante. Hasta ahora en estos primeros días, ¿cómo ha sido la recepción por parte de los profesionales luego de la presentación de la aplicación? Y la verdad que ha sido exitosa y muy buena porque se han vinculado directamente ya a comunicarse con el proyecto, colegas de España, colegas de Bolivia, que quieren obviamente el servicio para sus países, están como muy... bueno, es una revolución finalmente para todos nosotros porque somos un colectivo dentro del mundo bastante pequeño, pero con una potencia importante dentro de lo que es las intervenciones en relación a salud y nada, muy contentos, muy contentos, esperando obviamente también la activación de iPhone porque mucha gente ya posee ese tipo de tecnología también y bueno, esperando la posibilidad de que abramos el proyecto también para sumar países dentro de la aplicación y que sea solo One y psicomotricidad y se empiece a vincular a Bolivia, Perú, Chile, México, España, Francia, que fue la gente que nos convocó también. Así que nada, en realidad nosotros de Infancia Jujenia, que ahí nace el proyecto, One y es un proyecto nacido dentro de esta fundación que responde Jujuy y muy orgullosos, muy orgullosos de vincular tecnología, salud y poner la disposición de la comunidad y de un mundo de profesionales que nos mira, que nos mira y nos observa y eso está muy bueno. Donde la Argentina está tan complicada en tantas cosas, decir que podemos salir reivindicados de algunos proyectos es muy bueno que el mundo nos dé ese aplauso positivo y nos acompañe.